... Yo quizás soy un bicho raro metido en este lugar, yo soy más bien académico, yo vivo ahí en las catacumbas de las universidades. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad salir a la luz, tomar un poco de sol y contar un poco lo que hacemos a propósito de las discusiones que han habido respecto de cuánto podemos hacer en Chile y cuánto tenemos que comprar. Y yo les quiero contar un ejemplo porque yo creo que la revolución que se nos viene nos pilló atrasado en las universidades. Y nosotros recién estamos dándonos cuenta que tenemos que cambiar la forma en que estamos educando a nuestros profesionales, a nuestros futuros guiadores de todos estos cambios. Y en las imágenes yo quiero mostrar como un muy bonito ejemplo de cómo esta histórica separación que tenemos en las universidades en facultades, en la facultad de Ingeniería, en la facultad de Medicina, en la facultad de Derecho, es una cosa completamente absurda. Una cosa que heredamos en la época en que no teníamos muchos recursos, entonces tomábamos algunas ideas y tratábamos de crear lo que se podía. Pero en esta nueva generación hay que volver al sueño da Vinci. Hay que volver al sueño de que tenemos que tratar de saber de todo un poco. Y yo los quiero llevar a eso a propósito de las imágenes como un muy bonito gatillador de esa interdisciplina que a veces no es tan fácil en este mundo. Probablemente ustedes se preguntarán ¿para qué diablos se necesita interdisciplina en imágenes? Si todos tenemos un iPhone, todos tenemos una cámara fotográfica y tomar una foto es trivial. Y además si uno le pone color, hasta salen bonitas las fotos. Uno se da ahí de fotógrafos en la familia y qué sé yo. Esto es muy fácil. Pero créanme que en imágenes biomédicas esto es completamente distinto. Y tuvimos que generar toda una tecnología que hoy en día hace que nos maravillemos con los resultados que tengamos. Entonces la pregunta es ¿por qué tenemos que hacer imágenes o interdisciplina en biomedicina? Y yo les muestro esta primera imagen. Esto que ustedes ven aquí. La gran mayoría aquí probablemente tiene expertis médico. ¿Y alguien podrá saber qué diablos es eso que hay ahí? Y aunque ustedes no lo crean, probablemente todos ustedes han pagado por eso. Probablemente todos ustedes han hecho un copago para obtener esa imagen. Eso de ahí es lo que obtiene un TAC. La tomografía axial computada, ese tremendo escáner que uno lo irradia, eso de aquí es la imagen que obtiene. No sé, parece un cristiano. Uno no le ve el hígado, no le ve nada. Pero eso es lo que saca la imagen. Eso es lo que obtiene el TAC. Entonces la pregunta es ¿cómo de eso podemos sacar la imagen de un cristiano? Que por lo demás es la imagen de alguien cortado por la mitad y tomado la foto como desde arriba. O sea, no es una imagen muy evidente. Y aunque ustedes no lo crean, esa imagen uno puede pasar desde aquí allá. Y aunque no lo crean, resolviendo esa ecuación. Y para llegar a eso, pasaron decenas de años. Desde que William Renge se le ocurrió tomar unas piedritas de una señora media loca, francesa, Marie Curie, y muy inteligentemente puso una placa fotográfica y más inteligentemente aún le pidió a su esposa que me tira la mano entre las piedritas que tiraban rayo X y la placa y obtuve la primera radiografía, poder obtener una imagen del individuo partido por la mitad fue increíble. Y aunque ustedes no lo crean, eso es lo que obtiene el TAC. Y eso de ahí, esa función de ahí que se llama la función de proyección, es lo que nos entrega el TAC. Y la imagen de nuestro individuo, el hígado, el riñón, el páncreas, es F de X de Y. Y por lo tanto, si uno se acuerda del colegio, si uno tiene una ecuación lineal, uno puede despejar la ecuación. Encuentre X. Y encontrar X no es trivial. Pasaron muchísimos años. De hecho, el primer tipo que descubrió el TAC, el señor Hounsfield, por el cual se ganó un premio Nobel, no supo esta ecuación hasta muchos años después que un matemático entendió el problema y fue capaz de hacerlo. Y esto hoy en día en matemáticas se llama la transformada de Radón. El señor Radón encontró la forma de resolver esta ecuación en forma trivial. Y hoy día, cuando usted va y se mete al TAC quietito, el TAC lo irradia, y esa información, esto, pasa a un computadorcito, y ese computadorcito resuelve esta ecuación. Ya nosotros, en el subterráneo, en las catacumbas del hospital de la radiología, nos llega a esto. Pero esto de aquí tiene la misma información que eso de ahí. Con la diferencia que esta información es la que nosotros nos entrenaron para hacer el diagnóstico. A lo mejor esta información nosotros podemos entregar a entrenar un computador para que haga el diagnóstico. Y nos evitamos este proceso extraño en que un humano tiene que interpretar el cuerpo humano de otro humano. La resonancia magnética es otro lugar increíble. Para llegar a la resonancia magnética, ocho premios Nobel. Ocho premios Nobel. Los últimos dos, el año 2013. En el caso de la resonancia magnética, uno se mete quietito a un imán gigante. No sé si alguno de ustedes, ojalá ninguno, haya tenido la mala idea de entrar con algo metálico adentro de un resonante magnético, porque se va a quedar pegado en el equipo y van a necesitar entre cinco y ocho personas para tratar de sacarlo. El campo magnético es gigante. De hecho, es un millón de veces más potente que el campo magnético que guía la brújula. Es así de potente. Y nosotros metemos a este cristiano ahí adentro y probablemente a algunos que ustedes que han estado metido en esto, la cuestión suena como tarro viejo, taca, 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 porque excitamos los spin que hay adentro y obtenemos una imagen. Obtenemos eso. Maravilloso. De nuevo, el cristiano no está metido ahí. O sea, si uno trata de pedir reembolso por eso, ni Fonasa, ni ZAPE te va a pagar el bono. Es muy raro lo que hay ahí. Y eso es lo que obtiene el TAC, la resonancia magnética. No es un humano. Eso es lo que obtiene. Que nosotros elegantemente en matemática le llamamos el espacio K. Y por eso le ponemos KX y KI por tratar de parecer inteligente. El punto es cómo pasamos de eso a una imagen de un humano. Y nuevamente, ahí viene la gracia, la astucia de que un médico se sentó con un biólogo, se sentó con un químico y se sentó con un ingeniero y lograron entre ellos resolver este problema. Y nosotros tomamos esa imagen y a los que alguna vez escucharon algo de matemática, uno le aplica la transformada de Fourier y aparece el humano. Es para llorar. Y estos dos señores de aquí, Peter Mansfield y Paul Lauterbord, fueron los que encontraron la ecuación que asocia S de T que es eso de aquí, M de X que es eso de allá. Y si usted resuelve esta ecuación, encuentra eso. No irradia al paciente, no le pone rayos X, lo mete en su resonador y uno obtiene la imagen simplemente resolviendo esta ecuación. Bien merecido se tenía en el premio Nobel. Y la gran gracia de toda esta historia es que este señor Fourier era un matemático francés del 1700 que había descrito esta ecuación para cómo se movía el calor en una placa de metal. O sea, algo, nada que ver. Y nuevamente, si separamos la ciencia, jamás nos vamos a dar cuenta de esto. La única posibilidad que nos cuenta era juntar la ciencia. Entonces, hoy en día podemos hacer eso. Y estamos llenos de eso. Hoy día vemos un cerebro completo. Podemos ver un ser humano completo por dentro, sin irradiarlo, sin ningún riesgo para su salud. Y tenemos una cantidad gigantesca de información. Yo no le explico la cantidad de terabytes de información que tenemos. Y nosotros miramos eso y decimos ¡Ah! normal! o ¡Ah! parece que tiene una lesión. Tenemos un terabyte de información para finalmente que en dos o tres slides de esta imagen aparezca algo anormal. Se parece como algo un pitching tune ineficiente. Porque además, generalmente, hacemos esto en personas que muchas veces ni siquiera lo necesitan. Entonces, toda esta interrelación nos da una tremenda cantidad de oportunidades en que ¿qué pasaría si sentamos en una misma sala de clases un médico, un ingeniero, un matemático, un físico, un químico y empiezan a conversar entre ellos. Intentamos sacar la información a los datos. Y aquí yo les quiero mostrar dos ejemplos que son realmente lindos porque esto que ustedes ven acá es un corazón en donde los puntitos de colores no son fogo artificial son la sangre como se está moviendo dentro de ese individuo. Entonces nosotros hasta hace cinco años atrás para hacer esta imagen de este corazón teníamos que internar al paciente buscarle la arteria femoral exponer la arteria femoral meter un catéter guiar el catéter por la aorta canular tratar de canular el ventrículo izquierdo y una vez que entraba al ventrículo izquierdo mandamos una bomba de contraste y empezamos a tomar radiografía seriada. Comprenderán que no es un examen que uno se lo haría a alguien por si acaso ni tampoco un examen exento de riesgo hoy en día podemos ver la sangre usando resonancia magnética gracias a que tuvimos a un grupo de ingenieros y de físicos que lograron entender nuestro problema y logramos conversar entre ellos. Esto que ustedes ven acá son una de las cosas que a mí me apasiona que son las imágenes moleculares. Esto que ustedes ven aquí es la carótida de un paciente y lo que brilla ahí es el lugar donde el endotelio de ese vaso sanguíneo está abierto y probablemente no ahora sino que en 5 o 10 años más ese paciente va a hacer una placa de aterosclerosis ahí y muy probablemente más en 5 años más esa placa se puede romper y le va a hacer un accidente vascular de cefálico y ahí va a llegar a la urgencia y ahí ya no hay nada que hacer hay requete poco todo lo que podamos hacer es súper caro pero si yo puedo hacer ese diagnóstico cuando el endotelio se echó a perder me estoy ahorrando un montón si esta cuestión se mejora con un par de consejos un par de un poco médico terrorismo digamos que nos encanta hacer a nosotros no se le va a reventar la arteria y qué sé yo y un poquito de aspirina un poquito de estatina un poquito de susto un poquito de cambio de dieta y no evitamos que el tipo llegue pero aquí no cuando la placa ya se le reventó y eso lo podemos hacer hoy en día este es un medio de contraste que me tuve la suerte de trabajar con él y ya está aprobado en Estados Unidos y está aprobado en Europa para ser usado para la detección de lugares donde haya zonas donde se pueda formar una placa de aterosclerosis y eso es gracias nuevamente a que los tipos que sabían resonancia hablaron con los médicos que tenían el problema y ellos hablaron con los químicos que sabían encontrar soluciones y hoy en día la resonancia nos entrega una variedad gigante de imágenes esto que ustedes ven aquí nosotros lo pintamos en colores porque en radiología vivimos en el mundo de los grises entonces nos deprimimos entonces a veces los pintamos de colores para entretenernos y aquí por ejemplo uno ve la grasa una resonancia magnética puede ver dónde está la grasa no sé si todos han estado siendo humillados alguna vez en la consulta médica donde viene el médico y te mide el rollito el cáliper y te mide el rollito aquí y uno todo vergonzado hasta entrar en la guata hasta justificarse es que estuve cumpleaños mi hijo entonces eso de partida la epidemiología dice que no sirve para nada absolutamente para nada ¿por qué? porque el rollito que usted está tocando acá es el michelin de hipo y ese michelin desde la perspectiva metabólica es irrelevante la grasita que está acá dentro es la que importa la intraperitoneal y solo como ejemplo quiero que vean ahí si ustedes ven ahí se alcanza a ver la aorta rodeadita de grasita y entre la grasa y la aorta no hay ni una membrana la grasa infiltra la aorta y esa es la que mete todo el riesgo el rollito no tiene ni un tema que tocar en esto entonces todos estos índices de masa corporal entonces no se empanada es ahí donde está la información esto de acá diagnóstico de resonancia magnética funcional hoy en día un paciente lo podemos meter dentro de un resonador de una máquina y decirle ¿se acuerda que le dije un número antes? ¿me puede repetir los números que le dije? y el paciente empieza a pensar este es un individuo sano este es un individuo con Alzheimer la morfología del cerebro es igual usted me muestra el cerebro en la etapa temprana de una persona sana y una persona con Alzheimer en su etapa inicial y morfológicamente son iguales no tengo cómo hacer el diagnóstico pero funcionalmente son distintas esto que hacemos acá es una cosa ya más maravillosa se llama diffusion tension imaging y uno puede encontrar las conexiones del cerebro qué se conecta con qué y de hecho en Estados Unidos partió un proyecto gigantesco que se llama el conectoma humano y es tratar de escanear muchos cerebros de personas hacer estas conectividades y ver cómo estas conectividades van cambiando en el tiempo y por qué porque un grupo de ellos va a desarrollar Parkinson un grupo de ellos va a desarrollar Alzheimer a lo mejor un grupo de ellos va a ser un científico genial y a lo mejor la explicación está aquí en la conectividad cerebral no en la morfología en la conectividad y eso lo podemos hacer hoy en día nuevamente gracias a que los individuos pueden conversar entre ellos distintas personas ¿cuál es el futuro? difícil de predecir pero quiero que vean que esto es es cómo va creciendo el uso de imágenes en el mundo estamos generando una cantidad gigantesca de imágenes y insisto para mirar dos o tres slides y hacer un diagnóstico y el resto se guarda ya nos dijo el doctor Capurro esas imágenes nos van a servir de algo hoy en día hay un proyecto gigante en Alemania están escaneando el cerebro de individuos todos los años todos los años y viendo cómo el cerebro va modificándose cómo van modificándose las conexiones podemos anticiparnos a diagnósticos podemos predecir evolución de efectos de terapia efectos de psicoterapia efectos de fármacos de neurología cómo lo podemos ver ahí y esto por supuesto es la aterradora pirámide poblacional que nos muestra que en 30 años más la población va a ser absolutamente mayor y por lo tanto todo el riesgo de la enfermedad crónica los cánceres la enfermedad neurodegenerativa van a ser el pan de cada día y si no nos anticipamos al diagnóstico no vamos a llegar a cuando el paciente se infarta y ese es el peor escenario lo digo aquí y después usted no se lo cuenta a nadie pero no existe nada más idiota que hacer un auge de infarto haga un auge antes asegúrese que la gente coma bien que haga ejercicio si usted me garantiza el infarto finalmente es lo peor que uno puede hacer en la vida porque es tremendamente caro es tremendamente costoso las secuelas son gigantes esa misma plata me dámosla antes eduquemos a las personas entonces esto lo podemos como una una posibilidad de encontrar marcadores mucho más temprano y aquí esto ya para nosotros es el éxtasis hace muy poquito salió publicado en Nature una cosa que se llama Magnetic Resonial Fingerprinting que es una cuestión que nos mató porque nosotros hemos estado todo este tiempo tratando de hacer imágenes de humanos para hacer diagnósticos en humanos pero cuando usted va al aeropuerto sobre todo en países muy gentiles con los inmigrantes como Estados Unidos por ejemplo uno pone su dedito y sale todo lo que uno es o sea el tipo con una imagen es capaz de saber mi nombre mi profesión cuántas veces salió el país donde llegaba con una imagen entonces este tipo este grupo de autores dijo ¿y por qué no hacemos lo mismo en salud? olvídese de hacer imágenes de humanos obtenga señales del humano cualquier señal un grupo no importa que la imagen sea fea los radiólogos van a reclamar nosotros siempre queremos ver imágenes bonitas pero es absurdo obtenga imágenes al lote súper rápida y después intente encontrar patrones dentro de esas imágenes que se asocian a enfermedades entonces no rompamos el paradigma completo no hagamos imágenes saquemos señales tengamos un tremendo libro donde tengamos todas las enfermedades con sus respectivas señales y después comparamos la señal del paciente en este libro le decimos ah usted es diabético tipo 2 ah usted tiene artritis reumatoide y a lo mejor nos podemos anticipar pero meses años a que aparezcan las enfermedades esto está revolucionando la forma en que vemos la medicina hoy en día y las vemos las imágenes hoy en día entender que lo que tenemos son datos no son imágenes es información cómo la almacenamos cómo la guardamos cómo la analizamos y hoy en día las herramientas digitales están disponibles para hacerlo entonces créanme probablemente en 5 o 10 años más ninguno de nosotros vamos a ir al hospital a sacarnos una imagen de cerebro no vamos a ir a sacar una señal del cerebro y a partir de ahí hacemos mucho muchísimo mejor diagnóstico y aquí un poco discrepando con lo que dijeron algunas personas yo creo que sí tenemos que hacer algunas cosas locales por supuesto tenemos que copiar lo que hagan bien afuera pero tenemos que tratar de implementar cosas en Chile y aquí me baso en esta palabra de que no existe mejor manera de predecir el futuro que inventándolo inventémoslo seamos nosotros los que vamos adelante el problema de inventar el futuro es que como les decía yo la única manera de hacer esto es la interdisciplina es poner ingenieros médicos biólogos a conversar y eso no es fácil no es fácil porque es como tenemos que estructurar nuestras universidades y es como tenemos que estructurar nuestro empleo la gente la empleamos para ser médico para ser ingeniero si el médico sale a conversar con el ingeniero está perdiendo el tiempo a nosotros nos ha pasado infinitas veces y además los médicos los ingenieros físicamente las ciencias naturales y las ciencias biológicas usan idiomas distintos las ecuaciones de Maxwell y una receta que nadie entiende son idiomas distintos hablamos lenguajes distintos cómo hacemos que estos personajes conversen y no solo eso sino que además tenemos trastornos de personalidad distintos entonces cómo hacemos que este individuo de acá converse con este de allá si los dos se creen dueños del mundo entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer en nuestra universidad es tratar de partir desde el pregrado porque créanme si usted pone a un matemático a un físico un ingeniero y a un médico a conversar los cuatro hablan pero ninguno se escucha porque todos son brillantes oye si todos son secos yo sé lo que sabe este gallo es trivial yo sé lo importante entonces tenemos que enseñar a nuestros alumnos desde abajo de que lo mejor es escuchar es aprender es saber que yo sé algo un pedacito pero la única manera de que esta cosa funcione es que yo escuche a los demás y eso es un poco el desafío que nos hemos puesto como universidad de tratar de empezar a mezclar las disciplinas al principio fue un desastre los papás venían a nuestra universidad y decían oye pero si yo estoy pagando por un título para mi alumno a mi anijo y resulta que está tomando cursos de biología cursos de medicina e ingeniería que diablos están haciendo con mi cabrón chico o sea hemos tenido que empezar a tratar de hacer todo un juego de tratar de involucrar a los padres para entender que se nos viene una revolución gigante si seguimos pensando que aquí están los ingenieros acá están los médicos la ficha clínica no va a funcionar nunca porque si usted no escucha al médico clínico que está ahí si no escucha a la enfermera difícilmente me va a poder diseñar una ficha clínica que funcione tenemos que conversar y un poco ese es el desafío que nosotros les queremos proponer e involucrar a la universidad dentro de todos estos desafíos porque somos los que vamos a formar yo siempre les digo a mis alumnos a mí me gusta hacer buenas clases porque los que están sentados esos son los que me van a curar mi infarto entonces espero que aprendan algunas cuestiones estos cabritos entonces ahí es donde tenemos que sembrar estas semillas de las nuevas generaciones que van a revolucionar la salud en nuestro país eso era muchísimas gracias 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 gracias